La cultura popular tiene algunas ideas erróneas y falsas de cómo somos los psicoterapeutas y de cómo llegamos a trabajar. Muchas de ellas las plasman en videos o en contenido audiovisual al que hoy vamos a reaccionar. Mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta y el día de hoy vamos a reaccionar a varias de estas ideas que se tienen. Bienvenidos a este su canal favorito donde estamos apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología y sobre todo por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de todos estos temas te invito a que te suscribas a este canal, que le des un like a este video y que pues al final te voy a dejar una lista de reproducción donde podrás ver más contenido como el de hoy. El mes pasado subí un video donde reaccionaba algunos tiktoks que sé que les gustó mucho y que les dejaron bastante likes, se los agradezco. Y alguien en particular me pidió, oye, ¿por qué no reaccionas a este tiktok de idea por idea? Y pues a eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a reaccionar a este tiktok que pues es muy divertido, que es muy gracioso, pero que hay algunas cosas que pues verdaderamente no funcionan así para un psicoterapeuta, ¿vale? El video es de Esen Alba y él no es psicoterapeuta, también se los dije en el video pasado. Él es un actor que hace sketches y que le va a re bien y que es muy bueno, al menos a mí me hizo reír muchísimo y pues como les dije, pues se ve que consultó a varios psicólogos como para hacer este contenido, sin embargo, pues por supuesto que le impegnó de mucha comedia. Y vamos a ir idea por idea. Hola Tania, buenas tardes, ¿cómo estás? Pásale, ¿cómo que mal? Ya llevamos 10 sesiones, llevamos súper bien, ¿por qué estás mal? ¿Regresaste con quién? Tania, cuando te tropiezas con una piedra, te levantas, no te cojas la piedra. Bueno, ¿a ti te gusta tirar el dinero o qué? A ver, déjeme... A ver, esta es la primera idea. Mira, en primer lugar, dice que cómo, por qué está mal. Evidentemente, los pacientes que van a psicoterapia, pues no es que van a terapia y ya van a estar en una curva ascendente sintiéndose bien siempre. Más bien, es todo un proceso donde hay idas y vueltas, donde de repente nos sentimos muy bien o de repente nos sentimos mal y pues es bastante normal que de repente que lleves ciertas sesiones con tu terapeuta, pues te vuelvas a sentir mal. No pasa nada, es parte del proceso, los procesos humanos son cíclicos y está bien sentirte mal y a veces el tener un espacio para expresar ese sentimiento, ese dolor, es lo que tenemos que tener. Evidentemente, pues como no sabe mucho este actor, pues definitivamente es como si estuviera desesperado porque el paciente se sintió mal, pero pues eso, o al menos a mí, no me hace como desesperarme nada con mis pacientes, al contrario, es parte del proceso, se entiende y se trata de darle calma al paciente que ya de por sí va a venir bastante angustiado porque se siente mal. Y bueno, tampoco es molesto que regresen con su ex, a veces es parte de los procesos el que se puedan reencontrar con esa persona que a lo mejor, pues con quien sí podrían tener una buena relación. Y aquí parecería que está súper enojado el terapeuta porque regresa con su ex y pues esa es una decisión de cada uno y ni un psicoterapeuta te debe de decir qué hacer o qué no hacer. Si a ti te late, si tú quieres hacerlo, hazlo. Vamos a continuar. Pues ahí sí, de acuerdo, o sea, realmente hay muchos colegas que se dedican a ver niños que normalmente el problema son los papás, que llegan súper desesperados, que ya no saben qué hacer con el niño y es como aquí está, te lo dejo para que me lo compongas. Y pues realmente no funciona así. Normalmente el trabajo que tiene que hacer alguien con un psicoterapeuta, con un niño, es más con los papás que con el niño, que por supuesto el niño o el infante lo requiere y qué bueno que tenga ese espacio y qué bueno que a sus padres se lo den, pero también son los padres los que tienen que ir a terapia. Y normalmente tienen bastantes asuntos pendientes que resolver le ayudan bastante más al niño, ¿vale? Pero bueno, como dice este chavo, no son bochos y pues tampoco tenemos que ser los psicoterapeutas pues enojados, enfadados con los papás de los pacientes. Pues al final son quienes pagan el proceso y también hay que entender que nadie les enseñó a ser papás y que pues todas esas carencias que tuvieron pues también las van a manifestar con su propio hijo. Y no por eso te vas a enojar tú, sino más bien hay que buscar una manera de poder llevarlos a que ellos también trabajen con sus propias cuestiones, ¿no? Y que a partir de ahí pues haga un trabajo en conjunto con varios terapeutas que vean a los papás y los niños vayan también al psicoterapeuta. Ese sería el mundo ideal. Normalmente no funciona así, pero es más o menos como pasa, ¿vale? Vamos a la siguiente. Bueno, ahí llega como con su hermana o con su, no sé, y dice que ya llegaron sus conejios de India, que son sus sobrinos. Esto pasa cuando estás estudiando. Cuando eres estudiante de psicología y tienes como personas a tu alrededor, ahí sí empiezas a aplicar todo tu conocimiento con las personas que tienes y no se tiene que aplicar con familiares jamás. Pero pues normalmente uno tiene la curiosidad, lo aplica y pues aprende que eso no se debe hacer. No experimenten con sus familiares nunca y de todos modos si lo hacen no tendrán consecuencias tan graves. Evidentemente, si es algo súper sencillo, obviamente si ya es un experimento acá súper intenso, pues a lo mejor sí tienes un problema mucho más grave y pues mejor deja la carrera de psicología o acuda a psicoterapia actualmente, pero ya. Sin embargo, pues ya cuando es uno profesional ya que se dedica a esto, ya que lleva años en esto, ya no siente esa curiosidad por aplicarlo a todo el mundo y al contrario entiende que es un trabajo muy desgastante y que pues por supuesto no es como para andar aplicándolo en la calle si no vas a recibir una paga por ello, porque realmente es un trabajo que desgasta. Muchas gracias por interesarte en mis servicios. El precio por consulta sería de 500 pesos o 25 dólares. ¿Perdón? ¿Se te hace caro? ¿Sabes qué? Tienes razón. Mejor cómprate un funco, vete de peda. Mira, la salud mental está sobrevalorada, viejo. Sí, no. ¿Quién quiere dormir tranquilo, güey? No, no, está culero. Sí, no, no. Pues ahí me parece que es un super clip ese, porque pues sí, a ver, la atención clínica, la atención psicológica, pues tiene un costo. Esto es un trabajo, estudiamos muchísimo, nos dedicamos muchísimo a lo que nos dedicamos a esto y normalmente es muy mal pagado. Hay personas que van empezando, que regalan su trabajo y que cobran muy poquito. Hay personas que necesitan, que no tienen los ingresos y pues para eso hay algunas personas que pues pueden dar atención a bajo costo e instituciones del gobierno. Pero pues imagínate, alguien que lleva ya una trayectoria de ciertos años, 20 años, 15 años, pues por supuesto que no va a cobrar poco porque pues es toda una experiencia y toda una trayectoria y varios posgrados seguramente los que lleva esa persona y por eso vale lo que vale. Sin embargo, 500 pesos o 25 dólares, al menos en la Ciudad de México, es un precio promedio, o sea, un promedio va de 500 a 700 pesos por sesión. Es algo normalmente como lo común que se puede encontrar con un buen terapeuta. Por supuesto que hay muy buenos terapeutas que pueden cobrar esto, pero hay algunos que se pasan y que cobran verdaderamente bastante. Y en TikTok hay varios de estos que cobran hasta 2 mil pesos por sesión y pues eso sí me parece un exceso. Pero 500 pesos me parece que es algo que se puede pagar y que es lo que vale el proceso. Por supuesto que tendría que valer un poquito más. Yo pienso que es algo que vale mucho porque al final es algo que te va a llevar a vivir bastante mejor, a poder disfrutar más tu vida y a poder disfrutar cada momento. El poder dormir bien, por ejemplo, que es algo que desgasta mucho o el que no caigas con la misma piedra una y otra vez, como lo dijo en el primer clip. Y pues todo eso vale bastante dinero, que tú puedas ser capaz de alcanzar tus deseos o de descubrirlos o de enfrentarlos o de vivir la vida con mayor libertad pues por supuesto que tiene un costo. O sea, por supuesto que el servicio que hacemos nosotros que muchas veces es de vida y que muchas veces sí se llega a tocar las vidas de las personas para bien y que pues hay personas que hasta me han agresido por darles la vida que yo creo que cada quien se salva a sí mismos, pero pues por supuesto que es parte de las funciones que tenemos nosotros y lo valioso que es nuestro trabajo. Entonces no se tiene que malbaratar, pero bueno, también 3 mil pesos por sesión es un exceso, ¿no? Vamos al siguiente. Vamos a adelantar un poquito el proceso. ¿Tienes papá? ¿No? Eso explica el 70% de las cosas. Mira, de una vez te aviso que esto no va a ser de una sesión, ¿va? Sí, ya sé que no está padre. ¿Alguien no está padre? Ríe. Bueno, a ver, ni un proceso, ni un proceso psicológico es de una sesión. Normalmente las sesiones o normalmente los procesos psicológicos van de un mínimo de 10 sesiones en adelante y dependiendo la corriente psicológica es un tiempo diferente, pero cada quien es quien debe determinar con su propio terapeuta cuánto tiempo va a estar. Ahora, el hecho de que tengas o no papá va a ser algo irrelevante porque al final todos tenemos nuestros asuntos con nuestros propios padres, tengas o no tengas. Y por supuesto que eso es cuestión de lo mismo que se va a trabajar, pero no hay proceso que sea de una sola sesión y no hay manera de adelantar el tiempo de sesión. Es cada quien el tiempo que quiere ir, que quiere estar, ¿vale? Pero sigue siendo divertido verlo aquí, ¿eh? Tranquila, tranquila. Recuerda, respiramos. No, tranquila, tranquila. Ay, San Valentín, que salió. Mira, tranquila, tranquila. Sí, ok. Más bien, más bien. Tente, tente, tente. Este, mira, lo que pasa es que si quieres seguir llorando van a ser otros 500 pesos. ¡Ah, el amigo! A ver, es que eso pasa en muchos pacientes que casi casi al final de la sesión empiezan a hablar, empiezan a llorar, empiezan a hablar de cosas muy profundas y por supuesto que es un poquito difícil porque tú tienes como terapeuta tu tiempo medido y seguramente viene otra sesión después. Entonces, pues hay veces que sí se tiene que cortar la sesión así y lo que sí no creo que pase o muy pocas personas he visto que lo aplican y que al menos no es de mi práctica es de extender el tiempo de la sesión. Simplemente es el tiempo que tiene que tener la sesión que está establecido por tu propio encuadre como con tu propio terapeuta que seguramente te lo dijo en tus primeras sesiones y no se puede extender. Y esas situaciones que quedan pendientes pues seguramente se trabajarán muy bien en la siguiente sesión pero extender el tiempo de sesión realmente no lo veo tan recomendable. y mucho menos cobrarle doble, ¿no? Pues por supuesto que no. Y pues sí hay que dar el tiempo para que el paciente pueda llorar y expresar sus emociones pero al mismo tiempo pues hay que de alguna u otra forma pues también respetar el propio encuadre que tenemos con nuestros propios pacientes. Vamos al siguiente. Realmente no hay... Bueno, la cuestión del costo ya lo hablé un poquito en los pasados pero pues al final es un costo que pone el propio terapeuta y que pues realmente es parte del trabajo y del poder hablar con él para poder establecer algún tipo de descuento si es que eso se puede o no y ya es cuestión de cada terapeuta si lo otorga o no lo otorga. Pero pues yo creo que no hay que pedir descuentos para algo que tiene que ver con tu propia salud mental. Es decir, uno nunca va a un hospital y a regatear el trabajo, ¿no? Pero bueno, a mí nunca me ha pasado tanto así. ¿Vale? Bueno, a ver, ese es más un chiste que algo que verdaderamente pasa, ¿no? Jamás en la vida un psicólogo te va a decir algo así ni te va a hacer un chiste así y si lo hace puede ser una red flag. Pero bueno, igual háblalo siempre con tu terapeuta, decirle Oye, pues eso que hiciste no me gustó Ese chiste fue de muy mal gusto y me enojó mucho, ¿no? La recomendación es esa. Pero difícilmente un terapeuta va a hacer un chiste así, ¿eh? Calixto, buenas tardes. Disculpa, si es perdón para tu chica de las seis. ¿Cómo que no vas a venir? Te sentiste mejor y ya por eso... No mames, Calixto, no vas a curar un problema de años en una sesión, güey. No te puedes dar de alta solo, ramero. No, que te quiero tu trasero aquí. Bueno, hay algunas corrientes que tienen mucho este encuadre donde si faltas a la sesión se tiene que pagar. Y lo que sí es que si tú te das de alta solo y tú simplemente porque ya te empezaste a sentir bien lo dejas, estás dejando un trabajo inconcluso. Y yo te recomiendo que siempre que vayas a tomar la decisión de dejar tu propio análisis, lo hables primero con tu terapeuta dentro del tiempo de sesión y a partir de que hables con él del por qué dejarlo y por qué continuar, pues tomen una determinación en conjunto. Normalmente, si tú le hablas en sesión con tu terapeuta de que ya no quieres seguir, difícilmente te va a insistir. Pero, pues sí es importante que lo hablen para ver cómo se sienten, cómo están y para dónde van, ¿no? Y por supuesto, si ya te sientes bien y ya no quieres ir, pues tienes toda la libertad de irte. Sin embargo, pues, si no has trabajado tanto o como les dije, no hay cuestión o asunto que se resuelva en una sesión, pero, pues sí, después de un proceso, pues ya lo quieres dejar, háblalo con tu terapeuta. ¿Tú qué le dijiste? ¿En serio? No, no, neta. Pero, güey, o sea, ¿Perdón? ¿Cómo que un consejo? Ah, sí, cierto. Pero, ah, está con el chisme, güey. A veces se olvida que es terapia, mano. A mí también me encanta. Bueno, no hay consejos dentro de una psicoterapia profesional. No hay psicoterapeuta que sea bueno, que te vaya a dar un consejo, ni mucho menos, pero tampoco hay terapeuta bueno que se va a clavar en el chisme así y va a ser como que está platicando contigo y ya nada más. Siempre hay que buscar la manera de construir con tu paciente pues qué es lo que significa eso o por qué es tan relevante eso que te está platicando en sesión, ¿no? O porque si tú eres paciente, ¿por qué es tan relevante o qué es de ese chisme que le estás platicando a tu terapeuta, qué está hablando de ti eso que estás contando? Pero, pues bueno, es parte de un buen chiste, la verdad. ¿Por qué aguanto todo eso, señora? No, es que te sumas tanto. No estoy llorando. Yo soy un profesional. No le digas a nadie, por favor. Correcto. Bueno, a ver, sí hay temáticas con pacientes que nos llegan como de alguna u otra forma a sensibilizar, ¿no? Y que, pues por supuesto, de repente hay cuestiones muy fuertes y historias muy trágicas, historias que llegan a conmover y que te pueden llegar a soltar una lágrima. Es parte de la empatía que tiene un terapeuta con sus pacientes el hecho de que también puedas sentir lo que el otro siente y a veces llega a provocar una lágrima. Pero, por supuesto, el terapeuta tiene que ir a su propio proceso psicológico a resolver sus asuntos pendientes para que, pues eso no salga en la sesión de esa manera en particular. Evidentemente, una cosa es tener sensibilidad y otra cosa es tener un problema, es tener un problema de salud mental el propio terapeuta. Entonces, si un terapeuta empieza a llorar así contigo, pues seguramente tiene un asunto no resuelto que tiene que trabajar. Pero, si de repente ves que se le inundan los ojos, pues simplemente, pero está trabajando bien contigo y está trabajando bien con todo, simplemente le conmovió la sesión o el contenido que sacaste, pero no es algo tan grave. Pero, por supuesto, no así como lo actúa él. Bueno, en ese de omitir detalles o de contar menos de lo que pasó, pues eso llega a pasar, pero realmente el que se afecta únicamente es el propio paciente. Y seguramente un terapeuta profesional sabrá escuchar esos detalles que están omitidos, pero también sabrá cómo intervenir sin que el paciente se sienta juzgado porque lo cacharon. Y al final, no hay una cuestión que se pueda mentir dentro del proceso psicológico. Más bien, ahí lo que vamos a entender y lo que vamos a escuchar es la realidad psíquica del paciente. Y esa realidad psíquica que omite algunos detalles, pues verdaderamente tiene un propio funcionamiento y es ahí donde intervenimos los terapeutas. No buscar la verdad del discurso del paciente, sino más bien qué te está contando a partir de ese discurso donde omite detalles. Y es ahí donde está el verdadero trabajo. No en descubrir si está diciendo no la verdad, porque eso es un trabajo más de un policía o de un gendarme o de un juez. Y nosotros no somos jueces de nuestros pacientes, sino más bien tratamos de poder lograr un entendimiento a partir de su discurso, aunque ese discurso tenga omisiones. Nada más es que vayas a su casa y le digas como que qué onda, ¿no? Porque, perdón, no te estoy psicoanalizando, Ramero. ¿Tú crees que te voy a dar mis conocimientos ya gratis? Por favor, te estoy dando un consejo de compas. Por mí si lo quieres, si no, come caca. Bueno, a ver, esta parte sí me llega a pasar mucho con amigos y amigas, sobre todo antes, porque no tenemos la sensibilidad a veces de intervenir cuando vamos aprendiendo todo esto y vamos viendo cuenta que hay situaciones y te dicen ¡Ay, ya me estás psicoanalizando! Pero, verdaderamente, ya que tienes un rato en esto, no lo haces a gratis y buscas que, pues, cuando convives con tus amigos, dejar completamente de lado ese aspecto psicoanalítico o ese aspecto psicológico que tienes tú y simplemente tratas de pasarla bien sin tratar de analizar ni intervenir. Pero hay muchas personas que les encanta sentirse el centro de atención y que todo gira alrededor de ellos y que, por lo tanto, cualquier cosa que tú llegas a decirles ya es parte de un psicoanaliz que estás haciendo con esa persona. Pero, verdaderamente, no es así. Pero, bueno, hay quien se lo toma así. Pero, bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Los agradezco mucho. Y, pues, recuerden que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus propios deseos y que aquí vas a tener videos y una lista de reproducción para que sigas viendo mi contenido. Muchas gracias y hasta el siguiente video.